Breves Delegacionales En el marco de la Semana de la Transparencia, la Delegación Álvaro Obregón lleva a cabo el Tianguis Digital que tiene como propósito concientizar e informar a la población sobre la importancia de mantener interacciones digitales seguras. En coordinación con la Asamblea Legislativa Local y el InfoDF, iniciaron las actividades tecnológicas, lúdicas e informativas, donde también participan asociaciones civiles. La jefa delegacional María Antonieta Hidalgo Torres destacó la importancia de este tipo de actividades que ayudan a que la ciudadanía conozca sobre su derecho a solicitar y acceder a la información que es generada, administrada o que está en posesión de las autoridades, entes o instituciones públicas. La Asamblea Legislativa del DF rechazó la solicitud para que el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, asignara recursos del Fondo de Atención de Desastres y Emergencias de la Ciudad de México a fin de atender la falla geológica del embarcadero Zacapa en la Delegación Xochimilco. La vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Juana María Juárez, propuso un punto de acuerdo para pedir al mandatario capitalino presupuestar recursos para atender la contingencia provocada por la falla geológica en Xochimilco. Sin embargo, la Diputación Permanente de la ALDF no lo consideró de urgente y obvia resolución. La Delegación Cuauhtémoc llevará a cabo el próximo viernes y sábado el primer Festival del Globo que tiene como propósito fomentar la convivencia familiar en el Deportivo Cuauhtémoc, ubicado en la calle Luis Donaldo Colosio, esquina Aldama, aproximadamente mil personas podrán subirse a cualquiera de los cinco globos aerostáticos que desfilarán a partir de las 13 horas de manera gratuita. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.